En el Colegio de Nutricionistas hacen el llamado de prevención a las mujeres en el marco de la semana de prevención contra el cáncer de mama, para que cuiden mejor su dieta y eviten el sobrepeso, ya que según estudios la obesidad puede ser un factor que ayude a la formación de cáncer de mama. Ya está súper demostrado en los estudios que el sobrepeso y la obesidad en mujeres aumentan de manera considerable el riesgo de padecer cáncer de mama, principalmente después de la menopausia. Eso sí, en estudios que se han comparado estas mujeres con mujeres que no tienen sobrepeso y obesidad principalmente. Para los expertos, el principal problema que aqueja a las mujeres o que les dificulta el cuido personal es que están acostumbradas a velar por la seguridad de sus hijos, esposos u otros familiares, y en ocasiones eso hace que se descuiden ellas mismas. Claro, y es eso, las mujeres que están en todo, a nivel de su casa, a nivel social, a nivel de hijos, de trabajo, pues generalmente se cuidan o cuidan la salud de las personas que están a su alrededor, pero no se preocupan o no revisan qué están comiendo, cuánto y cómo lo están comiendo, y eso es parte de lo importante de una alimentación saludable que va a ayudar a disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama. La alimentación juega un papel importante en la prevención de este mal, es por eso que se recomienda consumir las frutas enteras y no en jugo, pues sus nutrientes se disuelven. Además, los vegetales como tomate, espinacas, apio, zanahoria, entre otros, también ayudan a esta prevención. Bueno, recomendamos consumir frutas, no jugos, ojalá la fruta natural, los vegetales frescos, las espinacas, las zanahorias, el brócoli, el tomate, aumentar el consumo de productos integrales, pan integral, arroz integral, galletas, y aumentar en nuestra dieta el uso de semillas como la linaza. También se ha visto que aumentar el consumo de frijoles o leguminosas, garbanzos, eso ayuda a disminuir un poco el riesgo de cáncer de mama. Y también es preferible evitar el consumo de alcohol y es importante amamantar a los bebés al menos durante los primeros seis meses de nacido. Disminuir el consumo de grasas y no agregar a las preparaciones mantequillas o margarinas, estas que aumentan la cantidad de grasas en la preparación, disminuir el consumo de alcohol, ojalá no consumirlo, ¿verdad?, que también es un factor importante de riesgo, disminuir el consumo de comidas rápidas, de alimentos procesados, como carnes también, como embutidos, carnes ahumadas, salchichas, salchichón, todo ese tipo de preparaciones. Si vamos a amamantar y pues ojalá procurar amamantar a los primeros seis meses mínimo del bebé, ¿verdad?, porque eso es un factor protector. Y sí es importante recordar que los estudios dicen que una alimentación saludable aumenta o fortalece el sistema inmune, y un sistema inmune fuerte pues disminuye en un 30 o 40% el riesgo de padecer cáncer de mama. Según el Instituto de Investigación de Cáncer en Estados Unidos, los alimentos fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir el cáncer entre un 30 y un 40%, por lo que es vital hacerse el autoexamen y también regular los alimentos que se consumen a diario.